Soy feliz de pertenecer a la familia Misami. Soy feliz porque en esta familia cabemos todos. Soy feliz porque seguimos a María Emilia, porque nos une un mismo carisma. Porque gracias a María Emilia, el amor a Jesús, el amor a María y la misión son nuestros pilares. Y gracias a las misioneras, porque compartimos con ellas esta unión, esta familia, este compartir. Gracias, por eso soy muy feliz.